Resumen repaso de este módulo de transmisión integral 4x4. Este automóvil tiene propulsión o tracción trasera. Las ruedas traseras son motrices. Este otro automóvil tiene motrices las ruedas delanteras. Y en el tercero son motrices las cuatro ruedas, 4x4. Con la misma adherencia en los tres coches, en los coches con dos ruedas motrices, hay más par en las ruedas que con 4x4. Y deslizarán antes sobre piso con baja adherencia con dos ruedas motrices que con las cuatro. Resalta el diferencial en cada uno de los ejes motrices.